Antes de iniciar una sesión de ejercicio, es esencial realizar un calentamiento adecuado. La razón de esto es simple. Un calentamiento adecuado prepara a tu cuerpo para el ejercicio y reduce el riesgo de lesiones. Cuando corres, tu cuerpo experimenta un gran estrés. Los músculos se contraen y se relajan repetidamente, lo que puede causar lesiones si no están preparados para ello. El calentamiento ayuda a aumentar la temperatura corporal y a preparar a tus músculos y articulaciones para el esfuerzo físico. Además, el calentamiento también mejora la circulación sanguínea y aumenta el flujo de oxígeno a los músculos. Esto les permite funcionar de manera más eficiente durante la carrera. Pero, ¿cómo debes calentar? Un buen calentamiento debe durar al menos 10 a 15 minutos y debe incluir ejercicios suaves y dinámicos que imiten los movimientos que realizarás durante la carrera. Por ejemplo, puedes hacer estiramientos dinámicos de piernas y cadera, así como caminar o hacer un ligero trote para aumentar la temperatura corporal. También es importante recordar que el calentamiento debe ser progresivo. No debes iniciar de inmediato con ejercicios intensos, ya que esto puede sobrecargar tus músculos y aumentar el riesgo de lesiones. En su lugar, debes ir aumentando gradualmente la intensidad de los ejercicios a medida que te sientas más cálido y preparado. En resumen, el calentamiento es esencial para preparar a tu cuerpo para la carrera y reducir el riesgo de lesiones. Debería ser una parte importante de cualquier rutina de ejercicios y no debe ser omitido. Con un poco de práctica, podrás incorporar el calentamiento en tu rutina de carrera de manera sencilla y efectiva.